¡Vamos! 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 Ella me obliga a ser un lobo, me hace perder, me hace extraviar, me mira con tus ojos, se pone cerca a mi y empieza de variar. Ella me obliga casi a retirar, mis pensamientos no ponen a su lugar Cuando me toca hierro, ella sabe de sobra que me enloquecerá Locura, locura total de amor, de que está dulce tortura No tiene remedio ni cura Locura, que me quita la razón Es tan feliz mi locura, que todo el tiempo me dura Para el tele y para su marido y la gente de Alberti, Villa Paz y España Perdón, Alberti Las Palmas La mira La mira Esa me obliga a ser un loco más, me hace perder y así esclaviar La mira con sus ojos, se pone cerca a mí y empiezo a desvarear Esta me obliga casi a retirar, mis pensamientos no ponen a su lugar Cuando me toca hierro, ella sabe de sobra que me enloquecerá Locura, locura total de amor, de que está dulce tortura No tiene remedio ni cura No tiene remedio ni cura Locura, que me quita la razón Y tan feliz mi locura, que todo el tiempo me dura Locura, locura total de amor, de que está dulce tortura ¡Suscríbete al canal!